Hola, ¿qué tal? Me llamo Paloma y te doy la bienvenida de nuevo a este curso de inglés básico. Si estás aquí es porque te has decidido aprender inglés de forma definitiva, a tu ritmo, de forma gratuita y desde cualquier punto y en cualquier momento del día. Así que te doy la enhorabuena porque ya has llegado a la cuarta lección. Si te has perdido las lecciones anteriores, te dejo por aquí el link para que puedas visualizarlas. Es importante que empieces el curso desde el vídeo número 1 y es súper importante que veas también los ejercicios que os dejo en las descripciones de cada vídeo para que podáis practicar lo que vamos aprendiendo. Así que mi enhorabuena porque hoy vamos a dar un pasito más y ya tienes dominado el verbo TO BE. Hoy vamos a conocer un poquito más de vocabulario sobre los miembros de la familia, algunas palabras que no vimos en la lección anterior y vamos a conocer cuáles son los adjetivos posesivos. Sí, sí, esos que te traen de cabeza. Ya verás cómo es muy sencillito y lo vas a entender fenomenal. Así que ponte la pila, coge lápiz y papel porque despegamos ya mismo con los adjetivos posesivos. Pues vamos ya con la segunda parte del vocabulario de la familia que nos quedó pendiente de la lección anterior. Había algunos miembros familiares que no llegamos a ver porque queremos ir poquito a poco, así que los vamos a aprender hoy. Os los dejo aquí para que le hagáis un pantallazo o para que os lo apuntéis en vuestro cuaderno y os los estudiéis, que hay que estudiar. Vamos a ver cuáles son, vamos a ver cómo se pronuncian. Son, aquí tenemos Son palabras diferentes para sobrina y para sobrino. No ocurre como con cousin, que era primo o prima indistintamente. En este caso utilizamos la palabra niece para la sobrina y nephew para el sobrino. ¿Quién no conoce esta palabra boyfriend? El boyfriend es el novio. ¿Y entonces cómo será la novia? Girlfriend, novia, girlfriend. Luego tenemos por aquí a los in-laws. Cuando hablamos de los in-laws, la palabra lo significa ley. Entonces estamos hablando de la familia política. La familia por ley, que dicen en lengua inglesa. ¿Y cuáles son estos in-laws? Pues tenemos al brother-in-law. ¿Quién es tu hermano político? Pues es el cuñado, es el hermano por ley. Lo mismo ocurre con la hermana por ley, la hermana política, que eso en español no existe, hermana política. Decimos cuñada, sister-in-law. Fijaros que se ponen con guiones. In-laws se pone un guión. Brother-in-law van las palabras entre guiones. Lo mismo con sister-in-law. ¿Cómo será el suegro? El suegro es el padre político, es el padre por ley que dicen en lengua inglesa. Pues es el father-in-law. Father-in-law. Igualmente con guiones, el suegro. ¿Cómo será la suegra? Pues la madre política. Mother-in-law. Igualmente entre guiones, mother-in-law, suegra. Son-in-law. Son-in-law es el yerno, el hijo político. Y daughter-in-law, la hija política, o lo que es lo mismo, la nuera. Vamos ahora con los step. A estos que le ponemos la palabra step delante, son unas palabras muy feas, desde mi punto de vista en español. Suenan un poquito a... a brujo, bruja. El stepfather. Stepfather. No decimos step. Step es una S líquida y no se pronuncia ninguna E delante. Stepfather es el padrastro. Stepmother es la madrastra. ¿Cómo será hermanastro? Pues cogemos la palabra brother y le ponemos step delante. Stepbrother, el hermanastro. Y por lo tanto, step-sister será la hermanastra. Fácil, ¿no? Pues siguiendo esta misma lógica, ¿cuál creéis que sería la palabra hijastro, hijastra? Yo creo que lo tenéis muy fácil. ¿Por qué no me lo dejáis en comentarios? Venga, dejadme los comentarios, a ver cómo creéis que sería hijastro, hijastra, y vamos ya a ver cuáles son esos adjetivos posesivos que hemos hablado al principio. ¿Ya has tomado buena nota de los miembros de la familia? ¿Ya te lo sabes todos? Espero que me hayas dejado por aquí como crees tú que se dice hijastro y hijastra. A ver si has acertado. Bueno, nos metemos ya de pleno con los adjetivos posesivos. ¿Qué es esto de los adjetivos posesivos? Bueno, en primer lugar, tenemos que saber que lo llamamos adjetivo porque un adjetivo siempre acompaña a un sustantivo o lo que es lo mismo, a un nombre. Por lo tanto, estas palabras que vamos a aprender hoy no pueden ir nunca solas, nunca van en solitario, siempre van acompañando a otra palabra. Me explico. En español, los adjetivos posesivos que vamos a estudiar hoy es lo que llamamos mi, tú, su, nuestro, vuestro o su cuando es de ellos. No puedo decir este es mi, tengo que decir este es mi rotulador en este caso. Por lo tanto, ese mi siempre tiene que ir acompañado de lo que yo poseo en este caso. ¿Por qué nos causa tanta dificultad esto de los posesivos en inglés? Pues la razón es muy sencilla, porque en español no tenemos tantos. En español no somos tan específicos, especialmente cuando hablamos del su. cuando yo digo su casa puedo estar refiriéndome a la casa de Pedro, a la casa de Marta, a la casa de Pedro y Marta. En los tres casos voy a utilizar un su, su casa de Pedro, su casa de Marta o su casa de ellos, de Pedro y de Marta. Sin embargo, en inglés van a ser mucho más concretos y para cada uno de esos su van a utilizar una palabra diferente que nos va a indicar si ese su se corresponde con Pedro, si ese su se corresponde con Marta o si ese su se corresponde con ambos. O sea, que van a utilizar un su cuando el poseedor es masculino y singular, otro su cuando el poseedor es una mujer o una niña, o sea, es femenino singular y otro su diferente cuando la persona que posee son ellos, son varias personas. Por eso nos hace un poquito de lío porque nosotros usamos el su para todo pero para no hacernos líos y para ir pasito a paso y poquito a poco vamos a ir aprendiéndolos desde el principio y vamos a empezar estudiando solo de momento y ahora en la segunda parte seguimos con los del singular. Vamos a ver cuáles son los adjetivos posesivos cuando la persona que posee es singular. Vamos a ver cuáles son. Bueno, para poder asignar un adjetivo posesivo a cada poseedor, a cada persona, tenemos que recordar primero cuáles eran los pronombres personales. Los vimos en la primera lección. Si no te acuerdas, te dejo por aquí el link para que vayas a ver primero la primera lección, no vaya a ser que empieces a construir la casa por el tejado. ¿Vale? Aquí os he puesto los pronombres personales en singular que son I, yo, you, tú, he, él, she, ella y it es el pronombre personal que utilizamos cuando nos referimos a un animal, a un lugar o a una cosa. ¿Vale? Pues para cada uno de estos vamos a utilizar un adjetivo posesivo diferente. Cuando el poseedor del objeto soy yo, es decir, I, el adjetivo posesivo que utilizamos, vamos a hacer una rayita por aquí, es my, my, yo digo my dog, mi, mi qué, mi perro. Siempre tengo que añadir algo detrás. Cuando la persona que posee eres tú o usted, ¿cómo voy a decir tu coche? Pues voy a decir your, your. Fíjate que es prácticamente igual que el pronombre personal. You, your. Le hemos añadido una R. Pero, ¿qué ocurre con estos que son los que nos causan problemas? El su, cuando me refiero a que el poseedor es un hombre o un niño, en definitiva es masculino en singular, voy a decir his. Si yo digo his dog, me estoy refiriendo a su perro. Pero además, tú estás recibiendo el mensaje de que su perro, el poseedor, es un señor, un chico, un niño, es alguien masculino. Te estoy dando mucha más información que en español con nuestro su, que me puedo estar refiriendo a cualquier otra persona. Cuando la persona que posee es ella, es Marta, es Lucía, hablo de su diciendo her, her dog, her dog, su perro, su perro de ella, de una chica, de una mujer, her dog. y cuando la persona que posee no es una persona en sí, sino que es un animal, una cosa o un lugar, el pronombre personal que usamos es it y el adjetivo posesivo es muy parecido porque lo único que hacemos es añadirle una s y decimos its. Si yo quiero decir su comida y me estoy refiriendo a la comida del perro, voy a decir its food su comida its food y no hay confusión, tú no puedes entenderlo como su comida referida a la de Pedro o a la de María, no, porque te estoy diciendo its, entonces ya te estoy dando información de que el poseedor es en este caso el perro. ¿Hasta aquí vamos bien? Pues vamos a ver cuáles son los adjetivos posesivos de los pronombres personales en plural y después vemos algunos ejemplos para que lo entiendas todavía mejor. Vamos allá. Vamos a ver ahora cuáles son los posesive adjectives cuando nos referimos a poseedores en plural, cuando son varios los poseedores, o sea, posesive adjectives en plural. En este caso los poseedores podemos ser nosotros, que el pronombre personal es we, vosotros o vosotras o ustedes, que es you, es exactamente igual que el tú en singular o cuando los poseedores son ellos, que sería they, el pronombre personal al que nos estamos refiriendo es a ellos, a they. Cuando decimos que algo es nuestro, es nuestro coche, nuestro perro, nuestra casa, vamos a decir este es un poco complicado porque no se parece en nada al pronombre personal we, our dog, our house, our car, nuestro coche, vale, our. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando las personas que poseen algo sois vosotros o ustedes. Muy fácil porque es exactamente igual que cuando es tu coche. Como el pronombre personal es idéntico al tú, el adjetivo posesivo pues también va a ser your, your car, your dog, your house, tu coche, tu perro, tu casa, siempre vamos a poner detrás lo que poseemos. Cuando las personas que poseen son ellos, estamos hablando de otras personas, decimos su coche, su perro, pero nos referimos al de ellos. En este caso, este es facilito porque se parece un poco al pronombre personal, voy a decir their house, su casa, their car, su coche y tú estarás recibiendo información de que ese su que decimos en español está refiriéndose a que es de ellos, de alguien que probablemente ya he mencionado con anterioridad. Como veis, son sencillos. Sé que el tema del su es un poquito lioso porque no estamos acostumbrados a pensar en quién posee, pero tenemos que hacer un cambio de chip en este aspecto y pensar ¿de qué estoy hablando? ¿Del coche de Pedro? Pues es his car. ¿Estoy hablando del de María? En ese caso es her car. ¿Estoy hablando del coche de ambos, de Pedro y de María? Pues tendré que decir their car. Vamos a practicarlo un poco viendo algunos ejemplos. Bueno, pues como el movimiento se demuestra andando, vamos a ver cómo aplicar esto de los adjetivos posesivos en ejemplos concretos. Además, vamos a ver ejemplos donde vamos a aplicar para recordarlo bien, cómo es la forma afirmativa del verbo to be, forma negativa y forma interrogativa y además vamos a poner también algo del vocabulario que hemos aprendido en esta lección y en las anteriores. Vamos a verlo. Aquí en rojo pongo la persona que yo quiero que sea el poseedor en cada uno de los ejemplos. Si aquí pone hay, quiero que en la frase que vamos a hacer el poseedor al que me refiero sea yo mismo. Entonces dice his, algo que tenemos que poner aquí, nephew. ¿Esto qué quiere decir? Verbo to be contraído en su forma afirmativa his, él es, tengo que poner aquí el adjetivo posesivo correspondiente a I, nephew, es decir, lo que yo quiero expresar es que él es mi sobrino. Mi porque quiero que el poseedor sea yo. Por lo tanto, el adjetivo posesivo adecuado sería my, he's my nephew, él es mi sobrino, he's my nephew. En el segundo ejemplo quiero que la persona que posee seas tú o usted y digo tú, tía, and isn't old. Forma contraída del verbo to be en negativo old, que significa anciano o mayor. O sea, que lo que quiero poner es tu tía no es anciana o tu tía no es mayor porque indico que el poseedor eres tú. ¿Qué adjetivo posesivo se corresponde con you? You're Pues entonces esta oración completa sería your and que en este caso es el sujeto isn't old. ¿Por qué digo isn't? Porque me estoy refiriendo a tu tía. ¿Tu tía quién es? Ella. ¿Cómo es el verbo to be para ella? Is en negativo isn't. Your and isn't old. En la tercera el poseedor va a ser él. Un poseedor masculino singular. O sea, que quiero decir su de él. Quiero decir interrogativa ¿Por qué lo sé? Porque hemos empezado con el verbo to be. Is adjetivo posesivo dog cosa poseída in the garden ¿Qué quiero decir? Es está en este caso es estar ¿Está su perro en el jardín? ¿Cómo digo esto refiriéndonos al perro de él? Pues si el adjetivo posesivo que se corresponde con el he es his tendré que poner is his dog in the garden ¿Está su perro de él en el jardín? ¿Vamos bien? Pues seguimos por aquí porque ahora quiero que el poseedor al que nos referimos sea she femenino singular entonces en español esto es su queremos decir Lucy is aquí tenemos que poner el su cousin prima Lucy es su prima ¿Su prima de quién? Su prima de ella porque eso lo he puesto aquí en rojo Lucy es adjetivo posesivo que se corresponde con she sería her Lucy is her cousin Lucy es su prima su prima de ella y en este último ejemplo de los adjetivos posesivos en singular vamos a hablar de weather is nice esto significa tiempo referido al tiempo atmosférico al tiempo que hace en un sitio is nice nice es agradable entonces queremos decir que el tiempo de algún sitio es agradable por eso el sujeto es it porque me estoy refiriendo a un lugar si tú y yo estamos teniendo una conversación sobre Grecia por ejemplo y quiero decir su clima su tiempo es agradable que voy a decir it pues it's it's weather is nice porque me estoy refiriendo a un lugar vamos a ver ejemplos con posesivos en plural vamos a ver ahora algunos ejemplos con los adjetivos posesivos cuando el poseedor son varias personas igual que en el caso anterior os pongo aquí en rojo quien quiero que sea el poseedor al que nos referimos en el primer ejemplo quiero que la persona a la que nos referimos que posee seamos nosotros o nosotras y he puesto they are que es afirmativo del verbo to be nuestros o nuestras o nuestro o nuestra y los familiares políticos ¿qué quiero decir? pues quiero decir que ellos o ellas son nuestros familiares políticos ¿cómo digo ese nuestros? pues me voy a la tablita en la que veo que adjetivo posesivo le corresponde al we y veo que es our y digo they are our in-laws ellos son nuestros our familiares políticos vale nos vamos a la siguiente en la siguiente indico que el poseedor al que me quiero referir sois vosotros o vosotras o ustedes como es exactamente igual que el poseedor tú el adjetivo posesivo es el mismo y si recordáis el adjetivo posesivo que se corresponde con you es your si digo is Laura ya sé que es una pregunta porque el verbo to be está invertido y está en primera posición tengo que decir your porque estoy preguntando si es tu stepsister ¿recordáis lo que es stepsister? bien hermanastra ¿es Laura tu hermanastra? pues pondré your is Laura your stepsister en la última quiero que el poseedor al que nos estemos refiriendo sean ellos o ellas pongo aquí en rojo they poseedor ellos y digo we aren't forma negativa con contracción del verbo to be we aren't su de ellos o sus nephews sobrinos lo que quiero expresar es que nosotros no somos sus sobrinos ¿sus sobrinos de quién? de ellos nos vamos a la tablita y vemos cuál es el adjetivo posesivo que se corresponde con they en este caso es their y digo we aren't their nephews nosotros no somos sus sobrinos hasta aquí el tema de los adjetivos posesivos ¿qué tenemos que tener en cuenta? y mucho cuidado que os pongo aquí el warning la dificultad con el su el su puede ser un su referido a algo de él un su referido a algo de ella o un su referido a algo de ellos si es de él utilizaré his si es de ella utilizaré her y si es de ellos utilizaré their y fijaros que puede ser su en singular o sus también puedo hablar de sus coches sus casas y no varía en inglés sigue siendo his her y their así que hasta aquí el tema de los adjetivos posesivos espero que lo hayáis entendido todo muy muy bien repasadlo estudiar el vocabulario y recordad el warning que os pongo aquí ahora que ya conoces los adjetivos posesivos ya puedes practicar y hacer los ejercicios que te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo en un link es un link que te va a redirigir a la página web de Live Worksheets donde se te va a abrir la página de ejercicios que he diseñado específicamente para este tema son ejercicios autocorregibles cuando termines de hacerlos tienes que pinchar donde dice finish y después te da dos opciones o chequear tus respuestas o mandárselas a tu profesor en este caso tienes que pinchar donde dice chequear mis respuestas y te va a decir cuál era la respuesta correcta de esta manera vas a saber siempre cuándo has fallado y cuál es tu progreso no dejes de hacerlo eso es importante que practiquemos de poco sirve ver el vídeo si no practicas así que aquí te lo dejo en el link para que puedas verlo por supuesto si no te quieres perder ninguna lección dale like y suscríbete al canal y le das a la campanita para que te avise cada vez que suba un vídeo espero que te haya gustado el tema de hoy espero que te haya quedado claro cuáles son los adjetivos posesivos y nos vemos pronto en la próxima lección chao chao Gracias.